Capítulo 2 Las principales cosmovisiones Cada persona tiene su propia cosmovisión, sus propias ideas respecto a las cosas, las personas, los valores y el mundo en general. Con frecuencia estas ideas subyacen en forma oscura, semi-inconsciente, fragmentaria y en continua evolución. Normalmente la cosmovisión de una persona evoluciona con la edad y los contactos culturales. Las diferencias a lo largo de la vida pueden ser pasmosas, pero también se da el caso de personas que no evolucionan, sino que permanecen durante toda su vida con un criterio infantil. En este capítulo vamos a describir algunas cosmovisiones que se han dado a lo largo de la historia de la filosofía occidental. A partir de una poderosa idea central, el filósofo construye todo un edificio de conceptos que le sirven para explicar las cosas, la conducta de la gente, los valores, los cambios y el sentido general del universo. Estas cosmovisiones podrían aportar nuevas ideas en la cosmovisión del lector, pero también podrían tomarse como simples datos informativos. Una buena consecuencia durante este recorrido consistiría en caer en la cuenta de la enorme variedad de cosmovisiones sustentadas por la gente en diferentes épocas y culturas. Lejos de caer en la tentación del escepticismo acerca de la verdad de la filosofía, esta descripción nos podría llevar a una postura de mayor tolerancia y comprensión con respecto al modo de pensar de nuestros congéneres. 1. La cosmovisión idealista de Platón Un modelo de cosmovisión idealista es la de Platón. La palabra idealismo en el lenguaje cotidiano suele referirse a la actitud impetuosa y juvenil que busca la realización de ciertos valores de orden superior. El idealismo de Platón está en cierto modo conectado con esa postura, pues su tema central reside en las ideas. Le hace valores, que constituyen un mundo aparte, perfecto, inmutable, eterno, espiritual, y que sirve como modelo de las cosas de este mundo material en que vivimos, que son materiales, sensibles, temporales, mudables e imperfectas. Platón explica la relación de estos dos mundos en su famosa alegoría de la caverna. Unos prisioneros están encerrados en una caverna oscura. Solo entra un poco de luz por la abertura. En el fondo se proyectan las sombras de las personas y animales que caminan afuera. Los prisioneros creen que esas sombras constituyen toda la verdad. Sucede entonces que uno de ellos logra escaparse y, después de acostumbrarse sus ojos a la luz, percibe por primera vez la verdadera realidad con colores y demás matices imperceptibles en las sombras. Vuelve con sus compañeros y les relata lo que ha visto. Los prisioneros no creen en lo que él cuenta y rechazan sus nuevos puntos de vista. Hasta aquí el relato. Pero las conclusiones que obtiene Platón son muy importantes. Se trata de una analogía de los dos mundos. Existe un mundo superior al mundo material que percibimos ordinariamente. Ese es el mundo de las ideas. O valores, diríamos en la actualidad. Las cosas que percibimos ordinariamente son apenas unas sombras de la verdadera realidad. Los filósofos son las personas que han percibido ese mundo de las ideas. Pero cuando intentan describirlo ante la demás gente, sufren la incompresión y el rechazo de la mayoría. Así pues, Platón concibe dos mundos muy diferentes. El primero es visible, material, caduco e ilusorio. Es como una sombra del segundo, que es un mundo espiritual y perfecto. Allí residen las ideas, entes espirituales y subsistentes. Es decir, no dependen de la mente humana para poder existir. Las ideas son los modelos de las cosas terrenales. Constituyen los auténticos seres y valores. Al grado de que, estas cosas mundanas, vienen a ser como una sombra o pálido reflejo de él, la correspondiente idea. El valor de las cosas de este mundo reside en su grado de participación con respecto al auténtico ser, que está en las ideas. En el hombre también existe ese dualismo. Su esencia reside en el alma, espiritual e inmortal. Antes de nacer, cada individuo existía ya en el mundo de las ideas. Como espíritu o alma absorta felizmente en el conocimiento de esas ideas. El cuerpo en donde se encarna es como una cárcel para el alma, y por lo tanto, la tarea del individuo consiste en purificarse o desprenderse de esa carga material. El cuerpo es el culpable de que el alma haya olvidado el conocimiento superior obtenido en el mundo de las ideas antes de haber nacido. Así pues, según Platón, las ideas son innatas. Las poseemos desde antes de haber nacido. Pero están oscurecidas en la mente del individuo por la acción nefasta del cuerpo. Debido a esto, no las recordamos con facilidad. Cuando percibimos las cosas de este mundo, gracias a su parecido con las ideas, volvemos a recordarlas. Esta es la famosa teoría platónica de la anamnesis, cuya principal tesis afirma que aprender es recordar. Platón sostiene también la teoría de la metempsicosis, según la cual, el alma unana reencarna varias veces mientras se purifica completamente de lo material. Cuando esto se logra, cesa la cadena de reencarnaciones y se instala permanentemente en el mundo de las ideas. En esta cosmovisión, el punto central es el mundo de las ideas. Su excelencia, su valor y su perfección destacan de tal manera que se pierde el valor de las cosas de este mundo. Podemos señalar algunas tesis positivas y algunos conceptos exagerados o de plano negativos. La excelencia y la superioridad del espíritu, la vida del alma que rebasa las fronteras del cuerpo, la existencia de valores independientes de la materia, la posibilidad de una trascendencia con respecto a este mundo, son afirmaciones que han proporcionado una cosmovisión llena de optimismo y de energía positiva para mucha gente. Desgraciadamente, junto a estas tesis, se han colado otras con tinte negativo, como el desprecio del cuerpo y de la materia en general, así como la creencia de que el cuerpo es la cárcel del alma y, por tanto, constituye la raíz del pecado y de todo mal. Estos puntos de vista han provocado su correspondiente revancha en algunas cosmovisiones contemporáneas, como luego vamos a ver. La filosofía de Platón puede estudiarse con mayores detalles en mi libro Historia de las Doctrinas Filosóficas Capítulo 7 La crítica más acerva contra Platón ha sido sustentada por Nietzsche en el siglo pasado. Según este autor, la consecuencia fatal de las ideas de Platón consiste en desviar la atención hacia otro mundo que no existe, con lo cual se pierde el valor de este mundo, que es lo único que tenemos. A este respecto, véase una descripción profunda de las ideas de Nietzsche y su crítica demoledora en Javier Hernández Pacheco Frédéric Nietzsche Editorial Herder 2. La cosmovisión realista de Aristóteles La cosmovisión de Aristóteles, discípulo de Platón, es un prototipo de realismo. En filosofía, realismo equivale a sostener que los objetos tienen una existencia independiente de la percepción humana y de su creatividad. Su idea genial fue la unificación de los dos mundos sustentados en la teoría platónica. Para este autor griego del siglo IV a.C., las ideas platónicas no existen en un mundo separado, sino que, en todo caso, forman parte integrante de las cosas de este mundo en que vivimos. Cada cosa material, además del elemento físico y sensible de que consta, cuenta con un elemento estructurador y unificador llamado forma, equivalente a la idea platónica que es inmaterial, inteligible e inmutable. El ilemorfismo, teoría de la materia y la forma, es la doctrina aristotélica según la cual la esencia de cada objeto está constituida por dos elementos, la materia y la forma. La materia es el contenido visible y la forma es la estructura que le da unidad e inteligibilidad a la materia. La forma está inmersa en el mismo objeto. No existe en un mundo separado. La famosa pintura de Rafael llamada La Escuela de Atenas, que muestra a Platón señalando hacia el cielo y a Aristóteles señalando hacia la tierra, nos da una síntesis de esta oposición de los dos grandes sabios de la antigüedad. En el hombre, la materia es su cuerpo y la forma es su alma. La esencia del hombre no es sólo espiritual ni sólo material, sino una síntesis de materia con espíritu. Por lo tanto, el cuerpo no es una cárcel para el alma, sino un constitutivo esencial, sin el cual el hombre no puede alcanzar su felicidad. Pero el alma es el elemento superior en donde reside su espiritualidad, inteligencia e inmortalidad. El conocimiento tiene su origen en los sentidos. Primero captamos la imagen concreta, sensible y material. Posteriormente, por medio de un proceso llamado abstracción, la inteligencia capta la forma del objeto y con ella elabora su concepto universal acerca del objeto singular percibido por los sentidos. Según Aristóteles, no hay ideas innatas, sino que todos provienen de los objetos externos, que son captados primero por los sentidos y, en segundo lugar, por el intelecto, que es el encargado de captar y expresar el concepto universal. Obsérvese la postura equilibrada de esta cosmovisión. Ni sólo el espíritu, ni sólo la materia. La felicidad del hombre no consiste en purificarse con respecto al cuerpo, sino a matizar las potencialidades propias de su naturaleza, compuesta de materia y forma. Las virtudes son hábitos buenos y se consiguen por medio de una conducta racional, pero sin prescindir de los elementos materiales, sensibles y emocionales, que también forman parte de la naturaleza humana. Aristóteles es el fundador de la metafísica, que es la disciplina encargada de estudiar los fundamentos de todo ente y de toda ciencia. Este fundamento recibe el nombre de ser. El ser es lo que da inteligibilidad a todo ente. Ente es todo objeto o cosa que existe o puede existir. En la última parte de este libro ampliaremos las nociones aquí apenas esbozadas. En el capítulo ocho de mi historia de las doctrinas filosóficas puede verse una ampliación de las ideas de este autor. es enorme la influencia de Platón y de Aristóteles en la cultura occidental. El cristianismo de los evangelios por ejemplo ha sido traducido y explicado con lenguaje platónico en los libros de San Agustín y con lenguaje aristotélico por los teólogos de la edad media como Santo Tomás. Es muy posible que el mensaje evangélico captado con las lentes platónicas o aristotélicas haya sido transformado y hasta deformado lo cual merece toda una depuración. Durante mucho tiempo se ha sostenido que los pensadores normalmente se colocan al lado de alguno de estos dos genios griegos. Sin embargo en los tiempos modernos se han propagado otras muchas cosmovisiones que ya no tienen nada que ver con aquellas luminarias de la antigüedad. 3. La cosmovisión teocéntrica de Santo Tomás de Aquino. La idea central de Santo Tomás filósofo y teólogo de la edad media y figura central en el catolicismo de la cual depende el resto de su filosofía es la de Dios que es el ser infinito creador de todo cuanto existe. El hombre es una criatura de Dios está hecho a imagen y semejanza de él. El hombre viene de Dios y va hacia Dios. A partir de aquí surge toda una filosofía orientadora de la conducta humana. El hombre está hecho para colocarse en el puesto que le corresponde como criatura para acatar la ley que emana de Dios para amar a sus congéneres como se ama a sí mismo y para cooperar libremente con el plan que Dios tiene trazado para sus criaturas. El amor es la virtud número uno dentro de esta cosmovisión. Santo Tomás absorbe casi todas las ideas de Aristóteles. Esencia y existencia materia y forma sustancia y accidente acto y potencia que serán explicadas en el capítulo dedicado al tema de la metafísica. les da su propia interpretación y las incorpora a la cosmovisión del cristianismo. De esta manera surge un sistema filosófico que sobresale por su excelente estructura, precisión y sistematización de ideas. Santo Tomás es el filósofo más autorizado dentro del cristianismo, de modo que la doctrina cristiana actual es una conjunción de los evangelios, con los conceptos de este autor de la Edad Media. En el capítulo 13 de mi historia de las doctrinas filosóficas se puede ver una explicación más amplia de las ideas de este autor. La cosmovisión de Santo Tomás representa un caso típico de la influencia de las lentes cognoscitivas de la cultura vigente. Dios, la religión, la iglesia, la oración, la santidad eran los temas clave en la Edad Media. bajo esta perspectiva se juzgaba todo. Hasta la guerra era guerra santa. También se podía estructurar aquella situación de la siguiente manera. Santo Tomás ve el mensaje evangélico con las lentes de Aristóteles así como San Agustín aplicó las de Platón a ese mismo mensaje. Veas el capítulo 11 de mi historia de las doctrinas filosóficas una explicación de las ideas de San Agustín. Casi todas las lentes de aquellos tiempos se han prolongado a través de los siglos por medio del cristianismo. Aún hoy, aunque respiremos todavía esas ideas, existen muchas cosmovisiones que se han planteado como contrarias y hasta enemigas. Veamos otro tipo de lentes que se han hecho famosas en la época actual. 4. La cosmovisión pesimista de Schopenhauer. El modelo de cosmovisión pesimista es el de Schopenhauer. Según este autor alemán del siglo pasado, el hombre no sólo de hecho es infeliz, sino que, además, de acuerdo con su propia naturaleza, no puede encontrar otra cosa que la infelicidad. la esencia del hombre es voluntad y la de la voluntad es la tendencia a un objeto, es decir, el deseo. Por tanto, el hombre siempre está deseando algo y nunca consigue una plena satisfacción. el ser humano vive condenado a su perpetua infelicidad, es decir, al sufrimiento y la frustración. Por lo tanto, no es de extrañar que se encuentre tanta miseria y sufrimiento en la gente de cualquier época y condición social. Schopenhauer pone tres clases de actividad que pueden aliviar más no suprimir el sufrimiento humano. La contemplación de la belleza, la práctica de la misericordia y el ejercicio de la ascética. Con la belleza el hombre obtiene cierta satisfacción y puede evadirse de los sufrimientos de este mundo. Con la misericordia el hombre mitiga el dolor ajeno y esto repercute en su propio alivio. Con la ascética el hombre reprime y sofoca su propia voluntad y con esto logra también cierta mitigación de su dolor. Pero de cualquier manera la esencia del hombre es voluntad y por lo tanto nunca quedará satisfecho. después de leer las ideas de Schopenhauer nos parecen por completo deleznables las posturas pesimistas que oímos entre la gente que nos rodea. Por fortuna existen respuestas muy atinadas contra ese pesimismo. El mismo Nische que estudiaremos enseguida contemporáneo de Schopenhauer se encargó de sostener una teoría del dinamismo humano que nada se parece al pesimismo de este autor. 5. La cosmovisión dionisíaca de Nische La cosmovisión de Federico Nische también filósofo alemán del siglo XIX tiene como idea central el valor de la vida la voluntad y el poder. Se opone radicalmente no sólo a Schopenhauer sino a toda la filosofía que proponga un modelo trascendente de valores. De esta manera su filosofía se constituye como una de las críticas más radicales contra la metafísica la ética la ciencia y la religión. Según este autor Sócrates y Platón junto con el judaísmo y el cristianismo han sido los peores enemigos de la humanidad. En el hombre hay que distinguir lo dionisíaco y lo apolíneo. Lo primero es energía vitalidad poder voluntad. Lo segundo es serenidad racionalidad claridad luz. Para este autor la mayor tragedia del hombre consiste en la oposición que se ha levantado contra la expansión de esa energía y voluntad. Por eso juzga las normas y las virtudes de la ética como antinaturales. La ética sólo es útil para los débiles, para los siervos. El origen de la ética está en el resentimiento de quienes han visto mermada su vitalidad. Por eso prohíben a los demás el cultivo de esa energía misma. Pero los hombres con espíritu fuerte señorial están por encima del bien y del mal. Son autónomos y ellos mismos se formulan sus propias normas. Con el auge de los señores vendrá la raza del super hombre pletórico de energía poder y belleza. Para acelerar esta evolución hay que eliminar a los débiles a los enfermos a los inferiores. Nietzsche se ha manifestado como el crítico más radical de la ética la religión el sacerdocio la ciencia y la metafísica. Sostiene que todas estas instancias han trastornado los valores y él Federico Nietzsche se propone volverlos a colocar en el puesto que les corresponde. En contra de lo racional, lo ideal, lo conceptual, lo metafísico, lo que no existe, Nietzsche propone lo concreto, lo sensible, lo actual, lo único que en verdad existe. Por esa razón ha dictaminado que Dios ha muerto, es decir, que ya no debe considerarse la primacía de lo infinito, lo metafísico, lo ideal. Se pueden ampliar estas ideas de Nietzsche en Javier Hernández Pacheco. Friedrich Nietzsche, editorial Herder. Sus comentarios y críticas me parecen pertinentes. La influencia de Nietzsche ha sido pasmosa. Casi no hay autor filosófico contemporáneo que no lo cite en sus escritos. Da la impresión de que en su mente culminaron todas las desavenencias y rechazos contra la postura platónica y metafísica defensora de un absoluto trascendente a este mundo. Si se aceptan las ideas de Nietzsche quedaría por ver cuál es el fundamento radical del mundo, el hombre y todas las cosas. De esto van a hablar continuamente los filósofos del siglo XX. 6. La cosmovisión revolucionaria del marxismo. A pesar de las divergencias tan fuertes entre las corrientes marxistas hay algunas ideas en común. Todo cuanto existe es puramente material. Dios no ha creado al hombre, sino que es el hombre el que ha creado la idea de Dios. Por lo tanto, la religión que propone el sometimiento a fondo de Dios es una alienación o una mutilación, separación, despojo, que merece todo rechazo. La ciencia, el arte, la moral y la religión, llamadas superestructuras, dependen en cada época de la estructura económica de la sociedad, es decir, de las condiciones materiales de producción. Los capitalistas tienen sus propias ideas o ideología. con las cuales justifican su modo de producción que se resume como una explotación al proletariado. Todo está en continua evolución, todo es relativo a la época y a la clase social en que se vive. La burguesía debe desaparecer para dar lugar a la dictadura del proletariado. es bueno todo lo que favorezca estos ideales. Los proletarios deben unirse para derrocar al capitalismo explotador. Como puntos centrales de esta cosmovisión surgen pues, las ideas acerca de la primacía de lo material, el ateísmo y la crítica de toda alienación, el continuo cambio o dialéctica y la praxis o acción. La historia misma se ha encargado de detectar y subrayar los aciertos y las exageraciones de esta cosmovisión. Veas el capítulo 23 de mi historia de las doctrinas filosóficas, una explicación más amplia de las ideas de Karl Marx. Después de dos siglos de amplia difusión e influencia en el mundo entero, en la década de los 90, parece vislumbrarse una completa decadencia de estas ideas, por lo menos en la palestra política. Habría que preguntarse si para luchar por la justicia social era necesario utilizar las lentes marxistas. 7. La cosmovisión existencialista de Sartre. Jean Paul Sartre, el más famoso de los existencialistas, piensa que lo fundamental en el hombre es su libertad y su autonomía. Con ellas crea sus valores y orienta su propia conducta. Supeditarse a los valores morales creados por otros equivale a eludir la propia responsabilidad en la elección libre. El hombre debe hacer sus propias leyes. No existe Dios, pues si existiera, no se podría entender la libertad humana. El hombre viene de la nada y se dirige a la nada, y por lo tanto, vive condenado a la continua frustración de sus planes. El hombre es una pasión inútil. Las relaciones interpersonales son una continua lucha y conflicto, un intento de controlar al otro. No existe la buena fe. El infierno son los otros. El amor consiste en volverse fascinante para el otro y de esta manera atrapar su libertad. Por lo tanto, está condenado al fracaso. Nótense las principales características de esta cosmovisión centrada en la idea de la libertad humana. El ateísmo, el pesimismo, el amoralismo y la autonomía absoluta. Después de la Segunda Guerra Mundial, estas ideas constituían la moda más importante en las calles de París y en el mundo occidental. Puede ampliarse el tema sartiano en mi historia de las doctrinas filosóficas. Capítulo 30 Es una lástima que el valioso tema de la libertad haya quedado mezclado con una postura pesimista, falsamente amoral y anti-axiológica. En la actualidad, al igual que el marxismo, los defensores del existencialismo al estilo de Sartre son cada vez menos numerosos e importantes. 8. La cosmovisión integradora propuesta en este libro. El autor de este libro propone una cosmovisión especial cuyo punto de partida es la teoría sobre el doble tipo de conocimiento que tiene el ser humano. Conceptual, que también llamaremos categorial o abstractivo y holístico. A reserva de explicar estas modalidades del conocimiento en los capítulos que siguen, podemos avanzar algunos datos. Con el primer tipo de conocimiento, que es el conceptual, el individuo impone sus propias categorías, también llamadas formas, estructuras o gestalt, al dato que recibe por los sentidos. Cuando conoce dentro de estas primeras modalidades, lo que en el fondo hace es interpretar la realidad. En cambio, con el conocimiento holístico, también llamado intuición, el sujeto logra despojarse, aunque sea parcialmente, de sus propias categorías y alcanza a vislumbrar el ser y la verdad. La verdad consiste en este develamiento del ser, que ha sido ocultado por nuestras propias categorías cognoscitivas. A partir de aquí podemos inferir algunas ideas típicas en esta cosmovisión integradora. A la filosofía consiste en una especie de lente por medio de la cual cada sujeto imprime un colorido, un valor, una estructuración especial, positiva o negativa a las cosas, las personas y las situaciones que vive. Esto se explica con la teoría de la materia y la forma del conocimiento, que es una aplicación del inemorfismo ya explicado de Aristóteles. La materia es el dato recibido del exterior. La forma es la estructura o lente que el sujeto aplica sin darse cuenta de ello. El fenómeno percibido es la fusión de estos dos elementos y por lo tanto contiene ya el colorido aplicado por el sujeto. De esta manera el acto de conocerse convierte en acto de interpretar la realidad. Cada uno interpreta los objetos de su alrededor según sus propias lentes que ha adquirido a lo largo de la vida con la educación el ambiente y las normas que ha recibido. Cada individuo suele caer en la ilusión de poseer la verdadera la verdad definitiva y por lo tanto cuando los demás juzgan las cosas de esta manera concluye que están equivocados sin darse cuenta del efecto individualizante que posee su propio mecanismo cognoscitivo. El estudio de la filosofía nos incita en esta toma de conciencia acerca de la calidad interpretativa de nuestro aparato cognoscitivo. B el conocimiento holístico o intuición se consigue cuando un sujeto se despoja aunque sea en forma parcial y temporal de las propias estructuras y categorías que normalmente utiliza en su conocimiento conceptual. Podemos mencionar cinco grandes tipos de intuición la empatía la experiencia estética la experiencia axiológica la experiencia mística y la experiencia creativa. La empatía consiste en captar las categorías utilizadas por un interlocutor. Esto es posible cuando prescindimos de nuestras propias categorías y nos colocamos en los zapatos del otro. La experiencia estética consiste en captar la armonía intrínseca de un objeto. Esto es posible cuando nos despojamos de nuestras propias lentes que de alguna manera desfiguran la realidad presente. La experiencia axiológica consiste en captar los valores intrínsecos del objeto que se tiene enfrente. Es similar a la experiencia estética pero en un plano más general pues no sólo se percibe el valor belleza sino también otros valores como la verdad la bondad la virtud etc. La experiencia mística consiste en captar a Dios sin conceptos y sin imágenes. La experiencia creativa consiste en percibir nuevas soluciones nuevas relaciones nueva síntesis de los elementos previamente conocidos. c Cada individuo genera su cosmovisión personal en función de las categorías esto es formas o gestalten que paulatinamente acumula a lo largo de su vida. En esa cosmovisión se instalan diversos valores principios normas éticas pautas de conducta y demás elementos que caracterizan a cada individuo. Según sean las categorías asimiladas a lo largo de la vida así será la cosmovisión de cada individuo. El realismo el idealismo el teocentrismo el pesimismo la lucha contra las alienaciones y el asentimiento de la propia libertad son el resultado de las formas asimiladas. cada uno ve las cosas y las personas con sus propias lentes la filosofía aquí propuesta explica esa diversidad de posturas frente al mundo es una nueva lente que alcanza a vislumbrar el efecto imperativo de todas las lentes cognoscitivas en una lente integradora de las demás posturas quien se haga adepto de esta filosofía se vuelve más tolerante y comprensivo con respecto a las diferentes asentadas por los demás en realidad no hay enemigos solo diversidad de puntos de vista en esto consiste la filosofía integradora aquí propuesta de una de las principales consecuencias de todo lo anterior es la tesis de que según sea tu filosofía así será tu felicidad en efecto hay ciertos conceptos dentro de la filosofía de cada uno que desfiguran la realidad por completo y con eso las vivencias adquieren un tinte exagerado en el plano emocional la neurosis consiste en el arte de amargarse la vida en función de la propia filosofía el neurótico se empeña en atribuir toda la culpa de sus desdichas a las circunstancias y las demás personas y no suele darse cuenta de que la raíz de sus angustias procede de su propia filosofía la psicoterapia en el fondo es el arte de cambiar la cosmovisión el criterio de una persona no no las cosas las que nos hacen sufrir sino lo que pensamos acerca de ellas dice un famoso adagio latino e en el individuo hay que distinguir entre persona y personalidad la persona es su núcleo interior su verdadero ser su energía permanente en cambio la personalidad es el modo como se manifiesta la persona ante los demás allí están su carácter conocimientos valores pautas de conducta los elementos de su inconsciente su estatus mucha gente se identifica con las características temporales y frágiles de su personalidad y no llega a captar y valorar su persona propiamente dicha el estudio de la filosofía ayuda a conseguir este horizonte nuevo que suele conducir a un incremento de la propia felicidad